Oye Héctor, hay un rumor muy fuerte que, pues a mí la verdad es un rumor que, pues yo digo, eso no es posible desde mi punto de vista, pero es una pregunta obligada de que el Tano fue el que puso a Valentín Elizalde. Yo la verdad se me hace algo difícil. Mira, yo siempre he pensado que no, que no la verdad. El Tano es un tipo difícil, pero honestamente no creo yo que haya tenido ni la inteligencia ni las agallas para hacer eso. Y te soy bien honesto, no es un santo de mi devoción, hemos tenido muchos problemas, Yuyel, pero hay que ser honesto en esta vida y si a mí me lo preguntas, no tuvo nada que ver. No, pues imagínense, ¿cómo vas a poner a alguien y dejarte a la sala? Digo, para que la gente también, porque la gente se agarra a escribir, escribir, escribir y la imaginación no tiene límites. Ah, claro. No, y las redes ahorita, las redes sociales ahorita, cualquier rumor se hace tan fuerte que... Hace que las demás masas que no investigan, hacen que todo se lo crean. Fíjate, a mí me llamó una de las hijas del Vale, alguna vez, cuando hubo el rumor ese, y yo nada más le dije, no te dejes llevar por los rumores. Eso no es, para mí no puede ser cierto, para mí, porque a veces nos dejamos llevar por ese tipo de rumores y empieza la bronca. A pesar de todo, el Tano, pues está luchando por lo que le toca, es la verdad. Digo, si lo ha hecho bien o lo ha hecho mal, pues bueno, y al final de cuentas él tendrá su compensación. Que no ha hecho las cosas bien, a mi punto de vista no las ha hecho bien. Pero bueno, en esta vida venimos a experimentar. ¿Qué más podemos esperar? Así que se va a poner muy buena la entrevista. Lo que falta, aquí iniciamos. Hace mucho que quería esta plática con el manager, nuestro amigazo Héctor, porque él estuvo seis años trabajando con Valentín Elizalde, amigazo. ¿Cómo estás? Efectivamente. Muy bien, gracias Margarito por la oportunidad aquí de platicar un ratito. Ahorita nos van a contar, porque sabemos que ahorita hay artistas que andan cobrando 5, 6, 7, 8, 10 millones. ¿Cuánto fue lo que cobró Valentín Elizalde en su última fecha? Pero hay mucho que platicar en esta noche. En este día, en esta mañana, a la hora que vean esta entrevista. ¿Cómo llegó Valentín Elizalde a tu empresa? Ok, yo soy Héctor Rivas, yo me dedico a la música hace más de 30 años. Me ha tocado entre muchos manejar a Valentín Elizalde, Sergio Vega, Chuli Zárraga, Silvia Mendívil, Grupo del Pequeño Norte y ahorita estoy con Lena Music. ¿Cómo llega Valentín Elizalde a mi empresa? Hay dos versiones, una me dice mi compa Héctor Hernández, que él me lo mandó, de ir de Culiacán. La otra fue que un día llega a mi oficina Juan Carlos Casillas, el escándalo. Dios lo tenga en su santa gloria, un buen amigo. Y me dijo, hay un tipo ahí, hay un muchacho que trae un angelote. Juan Carlos trabajaba en Videorola, era el famoso escándalo. Me lleva Valentín y de repente platicamos un ratito. Y le digo, bueno Valentín, nosotros somos promociones Delfo. Esta empresa maneja artistas, hace bailes y nos late lo tuyo. Y dijo, va. Y así en un día amarramos todo y ahí empezamos a trabajar con Valentín. El ballet ya venía con un éxito que era la de la playa. Sí. Y andaba en ese momento bien posesionado con la de se parece a ti. ¡Wow! Entonces ahí ya lo demás fue algo relativamente fácil porque ya promociones Delfo tenía el equipo de promoción. Teníamos todo como se dice. Entonces nada más fue el valer un tipazo, el valer a alguien que tú lo veías que entraba y tenías que voltear a verlo. Y era una gracia porque hacía amigos en todos lados. Algo raro en los artistas es que a un artista le puede gustar mucho a una mujer, pero el valer tenía la gracia que le caía bien a los hombres. Y era algo así como, pues increíble, increíble. Era un tipazo, pero así llegó a mi empresa por Juan Carlos Casillas, por el escándalo. No, pues sin duda alguna hicieron un gran equipo los dos. Fíjate que el valer se dejaba creer. El valer era un tipazo. El valer yo creo que en la empresa hizo equipo con Diego Ramírez, con Fortunato, Moreno. Digo el apellido para que la gente lo ubique, con mi compadre Ángel Moreno, con Canito, Martín Márquez, que en paz descanse, con Castelán, con toda la gente de la empresa. El valer se acomodó facilito, la verdad. No era un artista difícil que batallando para acá, que ellos se dejaban manejar Valentín. Era alguien muy, muy, muy manejable. Y era muy divertido. O sea, la verdad es que para salir con él, y yo recuerdo mucho porque él hacía mucho acople con mi compadre Mario Cachorro Delgado. Cuando llegué a la empresa estaba mi compadre Mario Cachorro Delgado y eran como dos niños. Porque mi compadre Cachorro y él llevaban una amistad muy, 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 muy cercana, la verdad. Eran compadres, pero andar con mi compadre Mario Cachorro Delgado y andar con el valer era reírnos todo el camino. Podíamos hacer una gira y estar cinco días y te juro que nos reíamos de las tonteras que sacaban todos los días. O sea, realmente no era un trabajo. Valentín Elizalde tocaba mucho en privadas también, particulares. Sí, Vale tocaba mucho, mucho en privadas. Yo creo que el Vale, todavía unos días antes de ir a Reynosa, platicábamos Mario Mendoza, Valentín y yo. Y yo le decía, Vale, pero qué aferramiento de las privadas. ¿Por qué tanta privada? Y el Vale me decía, pues compadre, tú eres que a mí me gustan, me pagan bien. Pero yo ya le decíamos que era difícil. Como estaba tan dividido las relaciones del narcotráfico, pues era peligroso. Tocarle a... Sí, sí, a uno u otro. Era la realidad. Pero él sentía que con su carisma, pues todo se solucionaba. Esa es la realidad. Pero era un tipazo. ¿A él cobraba más en las privadas que en un evento público? Sí, es que las privadas son un poquito engañosas. Pagan más, pero para poder llegar a las privadas tienes que estar en un evento público grande. Pero llega un momento que el artista va a un público y quiere hacer cuatro privadas porque le gana más. Pero tienes que hacer estos eventos populares. Ahí era una de las pocas pláticas que teníamos donde nosotros, por ejemplo, si agarraba un sábado por una privada, pues nos partía el fin de semana. Porque viernes y domingos regularmente eran Culiacán, eran Monterrey. Bueno, Monterrey era poco. Era esta área. Y ahí empezaban las broncas con la empresa. No broncas con la empresa, pero sí nos hacía... Se nos dificultaba un poquito más. ¿En una privada hasta cuánto llegó a cobrar Valentín Lizalde? En una privada llegó a cobrar hasta un millón. ¿Un millón? En aquel tiempo, el millón. En aquel tiempo. En aquel tiempo. Muy buen dinero, ¿no? Sí, era muy buen dinero. Pero fíjate que a veces como que se te hace un gusto tocar privadas. Y te lo digo porque hay una línea muy delgada entre la música y el narcotráfico. Es la verdad. Yo soy de Culiacán. Soy oriundo de la capital estadounidense. Y pues ni modo que te diga que no conozco gente del narcotráfico. Porque incluso somos 14 de familia. Pues imagínate, quieras que no conoces gente. Y llega el momento en que tocar en las privadas se te hace un gusto por la tensión que te dan. Te dan una tensión especial. Aunque no quieras ver a una persona de ese nivel, aunque sea en el narcotráfico, te impone. Más cuando estás joven como lo estaba Valentín Lizalde. Quizá uno ya de 40 o 50, pues uno no... Ya no se deslumbra tan fácilmente. Pero a esa edad del vale de 25 años, pues imagínate. O sea, ver a personajes de ese tipo, pues se te va haciendo así como algo deslumbrante. O que tú estés amenizando esas fiestas. Que tú los estés entreteniendo. O que tú les estés cantando a esos personajes de la mafia. Sí, exactamente. Y aunque no queramos, pues tristemente, pero es una cultura que hemos ido absorbiendo. Entonces algunas veces hay gente que me dice, oye Héctor, pero es que ustedes, la gente de Culiacán, le digo, mira, es que tristemente, pero yo hablo de mí, porque es mi percepción. Pero las personas de mi edad, yo tengo 55 años, yo recuerdo cuando tenía 10 años, porque realmente lo que uno soñaba era con el narcotráfico. Yo doy pláticas en los centros de rehabilitación, en las cárceles, con jóvenes que han tenido malas experiencias y siempre llegamos a la misma conclusión. Nuestro sueño siempre es ser como el ídolo que tenemos. Sí, como el que sale en la película, el que se menciona en la canción. En las camionetas, el dinero, las mujeres. Quiere ser ese personaje que todo mundo hable de él. Entonces imagínate un muchacho de 25 años que llega y empieza a poner, ya tocaban privadas, pero imagínate llegar a esos niveles. Entonces, quieras que no, sí te llega a afectar. Ha habido muchos, muchos artistas que han muerto en esas situaciones. Lamentablemente. Pero el ballet fue como un parteaguas porque no se había sabido tanto. Él no había tenido ningún incidente anteriormente en alguna fecha. Sí, sí, fíjate que habíamos tenido varios incidentes. En una de esas le balasearon el micrófono al ballet. Un señor en una privada le balaseó el micrófono. Otra vez en un palenque. Alguien le sacó la pistola al ballet para que no se acercara a su novia. Otra vez, y así me tocó a mí, estábamos en Parral. Y se armó una balacera. Lo que sí, yo recuerdo que salimos todos corriendo, pero chinteados. Y la balacera se armó porque dos tipos se toparon ahí cuando estábamos en la firma. Y se agarraron los balazos. O sea, cosas así de que a veces no eran para el ballet, pero ahí están. Pero, pues, podía suceder un accidente, ¿no? Sí, 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 realmente. ¿Y cuáles eran los planes de Valentín Elizalde, mi estimado Héctor? Fíjate que el ballet, él se quedó terminando una hacienda. Porque su sueño era su rancho, sus tierras, la hacienda que estaba haciendo allá en Navajoa. Eran los planes del ballet. El ballet, él decía que él sabía que no iba a durar mucho. O sea, el ballet, ¿por qué decía que no iba a durar mucho? ¿Presentía? O sea, fíjate, cuando hicimos el último video del ballet, no recuerdo el video, lo hicimos en el final de la venta, pero en el video viene la lápida del ballet. Ah, ¿se comentó mucho eso? Sí, bueno, entonces terminamos ese video y el ballet me dice, compa Héctor, sentí bien feo cuando estaba viendo la lápida. Entonces, como era de hielo, de hielo seco que le llaman, la quebramos y la tiramos. Fue el 12 de noviembre cuando hicimos ese video, ese mismo año que falleció el ballet. Cuando bajamos del final de la venta, yo iba a mi camioneta, no recuerdo quién me acompañaba, y me habla el ballet y me dice, compa Héctor, ya vio el video, el de a mis enemigos. Entonces, ya lo vimos en YouTube, porque la gente pensaba que ese video era para un narco, y no, no era para un narco. Nomás era una canción en un término general. Ese video lo compuso Lira, estábamos en el estudio, y yo recuerdo mucho que el ballet decía que era para una persona, una persona de Ciudad Obrego, que porque le tiraba mucho y todo. Y cuando se da el caso de que la gente pensó que era para el narco, pues se hizo un enredo. Ahí empezó, ahí empezó, yo le dije, vale, esto nos va a afectar. Y pues, pues se ha afectado definitivamente. Dicen que la fecha allá en Reynosa no estaba programada. Sí estaba programada, hay que ser bien honestos, porque la gente de repente... Se distorsiona toda la información, ¿no? Ya habíamos tocado dos veces en Reynosa, y siempre íbamos al palenque, y una privada que hacía el baile con la persona de la plaza. Esa es la realidad, o sea, no se puede ocultar el sol con un dedo. Pero, esta vez que fuimos, la fecha iba como evento privado. Y no recuerdo si una semana antes habla la persona y dice, oye, quiero hacerla en el palenque. Y entonces Mario nos avisa a nosotros, porque Mario Mendoza se encargaba de las fechas privadas. Mario era el hermano derecha del baile, Mario era su persona de confianza. Se hace todo el movimiento y la hace en el palenque. O sea, fue un cambio repentino. Sí estaba programada, o sea, pero estaba programada como fecha privada. Como fecha privada. ¿Cuántas personas eran las que normalmente cercanas al baile, que siempre es su círculo? Aparte de la banda, había dos personas que andaban siempre, que era Mario Mendoza. Andaba Ray, que era siempre el que andaba con un lado con él, que también trascendió junto con él. La seguridad, que no era seguridad. La seguridad era más bien nada más para hacer la cola cuando alguien firmaba autógrafos, que eran tres, cuatro muchachos. Cuando iba alguien de la empresa, cuando iba yo o iba Diego, era porque había un evento grande con la prensa. O eran eventos muy grandes, realmente. Pero no eran tantas las personas que traía el baile con él. Ese día en Reynosa, ¿no estuviste allá? No, no. ¿O normalmente no viajabas? No, regularmente yo no viajaba con Vale, a menos que fuera un evento cuando íbamos a cafés, cuando era un evento muy grande de la radio, o cuando era una gira que hacíamos en Chihuahua, que íbamos toda la empresa, nos íbamos en el camión. Eso sí estaba, pero así cuando era Reynosa, partes que a mí se me decían, en Michoacán tampoco me gustaba ir. Este, partes que yo sentía que no eran muy seguras. Y ahí en esa parte de la plaza, especialmente en Reynosa, no, porque nosotros sabemos que el baile tenía una semana que le había tocado a otra persona acá en Culiacán. Entonces era como que de un lado al otro. Se comenta que el baile abrió y cerró con el correo de A Mis Enemigos. Mira, a mí me platican las personas de la empresa, porque iba mi compadre Ángel como avanzada, y yo le pregunté a mi compadre, le dije, compadre, ¿cómo estuvo todo? Mira, compadre, me dice, llega una persona y le dice al baile, no nos cantes el corrido. Y el baile dijo, está bien, no lo voy a cantar. Después de eso, llega un niño, me dice mi compadre, hijo de uno de los chacas de ahí, y dice, vale, me cantas el corrido. Entonces el baile dijo, ya ven, no que no. Y el baile abrió y cerró con el corrido. Pensando porque era el hijo del... Sí, así me lo platicaron a mí. Que porque era hijo del Señor, no iba a haber problema. Y eso fue la causante entonces. Porque muchos dicen que por mujeres, son tantos rumores mitotes, que para eso tenemos esta plática. Y qué mejor que una fuente como tú, que te cargabas de las fechas, que sabías... Cómo se movía. Cómo pasó realmente todo. Mira, realmente yo pienso, yo tengo una percepción de cómo fue, pero tú le puedes preguntar a gente de la empresa y cada quien piensa diferente. Para mí, para mí fue el haberle tocado diferentes grupos, que fue el detonante, creo yo. Ok, ok. Porque antes, perdón tú que te interrumpa, y lo interrumpo antes de que se me olvide. Porque antes como que los grupos eran muy celosos, que si le tocabas acá, acá, como que te lo echabas de enemigos. Ahorita ya no pasa mucho eso, yo pienso que viene siendo eso. Fíjate, porque el baile hacía corridos a los carrillos, a todo el mundo le cantaba el baile. Entonces, si tú me preguntas a mí qué pensaría yo, pues yo pensaría que llegó el momento que aparte del corrido, fue como que, mira, se juntaron tantas cosas. Llega ese día, ese día no podíamos ir a la privada con la persona que siempre iba al baile. En Reynosa. Entonces, de repente le dicen al baile, oye, para que vayas a saludar al señor. Y yo le digo, pues no traigo tiempo porque tenemos que irnos a Monterrey. Entonces, salen y les pasa eso. Entonces, yo siento que algo así como que... O sea, él termina el palenque. Termina el palenque. ¿Qué pasa? Y de ahí se salen. ¿Se le llegan las personas? Llegan las personas para que vayamos a saludar al patrón. Y el baile les comentó que no podía porque teníamos que llegar a Monterrey para el vuelo porque al siguiente día estábamos en Morila, Michoacán, con Joan Sebastián. Sí. Con 25. Y me platican los muchachos que cuando sale, se le atraviesa la camioneta. Y él los sacrifía. Y así, o sea, yo pienso, pero en mi punto de vista, como todas las personas que vamos a los eventos de narco, ya sabemos que en ese momento ha habido mucho accidente porque estás dispensa de la emoción de otra persona. O sea, el baile nada más fue el primero, por eso se notó. Pero ha habido muchísimos jóvenes, principalmente, que han muerto cuando van a esas fiestas porque no sabemos qué va a pasar. Entonces, yo siento que alguien se emocionó demasiado de los pistoleros y fue lo que pasó. Pero es mi punto de vista. Sí, ¿no? Y es una bomba de tiempo. Las miradas, a cómo las dices, cómo entonas, las canciones. O sea, tienes que estar muy concentrado en ti nada más porque inclusive pues nunca tuvo problemas Valentín Lizardo porque pues ya vemos que él convivía con su público sacando bailar a bailar. Entonces, yo, si tú me lo preguntas a mí, ¿qué pienso yo que pasó? La gente se le sintió al baile. Y la gente de repente no se da cuenta que en la música y en el narcotráfico es una línea bien pequeña. Es una línea muy delgada. Entonces, de repente, a veces la gente no sabe lo que pasa atrás de un artista. O sea, pero la mayoría, y no digo, pero la mayoría trabajan con narcos porque son los que nos contratan para las fiestas privadas. Y lamentablemente son los que... Pues son los que pagan. Son los que, no sé si no les pesa gastar el dinero. Algo que te dice el artista, ¿es tanto? Sí, sí. Pero a veces como que queremos polarizar todo eso y no decimos... Es que la realidad es que hay muchísimo artista que sueña con que un narco lo esté contratando. Aunque después no sabemos qué consecuencias vaya a haber. Pero también voy a hablar de los representantes como nosotros, que también soñamos con que llegue un narco y nos diga, esto es un millón de dólares, ¿para qué manejes una carrera? O sea, hay que ser honestos cuando hablamos de eso porque también nos llegan a nosotros. Entonces, ahí empieza la bronca porque todos, todos llegan al momento que somos tentados por ese dinero. Esa es la realidad. Existe en este medio como en cualquier medio, pero acá en la música es más tentador. ¿Se le invirtió mucho dinero a la carrera del ballet? Fíjate que al ballet en aquel tiempo creo yo que le invertimos para poder llegar a las alturas que llamamos unos dos millones de dólares. ¿Dos? Yo recuerdo que íbamos a Chihuahua, íbamos a Chihuahua y levantamos, íbamos con José Torres, creo que es el de Chihuahua, el de Pistolero, y la primera vez que fuimos levantamos 10 mil pesos. No alcanzaba ni para la banda. Pero sí teníamos que andar por todos lados porque el ballet ya traía el éxito, pero no cobraba. O sea, el ballet vivía de puras privadas. Entonces teníamos que ver cómo manejar toda la situación. O sea, el público, cuando jalas mucha gente, es la publicidad que te está dando la gente. Exactamente, y es cuando empiezas a cobrar bien en las privadas, pero mientras no, no puedes hacerlo. Y te digo, hay muchos artistas que uno se pregunta, hoy que está la mercadotecnia mucho más fácil. Antes era más difícil, antes tenías que ir estación por estación. Hoy no, hoy las redes, gracias a Dios, nos han facilitado todo el trabajo. Para mí se me ha facilitado mucho. Entonces te digo, cómo a veces, si tenemos que ser bien honestos a la hora de hablar, porque todos tenemos necesidades, todos queremos triunfar, y alguna vez alguien nos dice, aquí hay dinero, y pues vamos. O sea, te puedo decir que el 90% de los artistas que yo he manejado han tenido un nexo con el narcotráfico, no porque trabajen con ellos, pero porque tienen que tocarles. Tienen que tocarles, exactamente. Es la realidad, o sea, y ya de que llegan contigo, te dicen, yo estoy comprometido con Fulano, yo tengo este compromiso con Mangano. O uno mismo, como representante también, a veces tiene compromiso, aunque uno diga que no, pero es la verdad. O sea, hay que ser bien honestos, porque a veces le andamos pidiendo favores a esos señores, y hay que decirlo también en la cara, pues si le pedí un favor, se lo voy a agradecer. O sea, porque después andamos como escondiéndonos. Ay, es que es real, es el mundo real. Por eso es que la música es tan... Sí. Hay tantas cosas. ¿Cuánto fue lo que cobró Valentín Elizalde en esa última presentación? Creo que fue un millón, un millón de pesos, pasadito un millón de pesos, un millón cincuenta mil pesos aproximadamente. ¿Eran de los artistas que más estaban cobrando en ese tiempo? En ese tiempo sí, porque en ese tiempo nosotros fuimos los primeros que empezamos a hacer los palenques por puerta. Y eso se lo agradezco mucho a Diego Ramírez. Y de repente nosotros llevamos por el palenque, nos daban la puerta del palenque. Empezamos a hacer... El ballet tenía una gracia, que cuando hacíamos un baile, el ballet iba y le preguntaba al empresario, ¿cómo le fue? Y decía, compaíctor, no lo descobije. Porque también hubo bailes que tronamos. La primera vez que el ballet llegó un baile grande, me acuerdo que contratamos a Tucanes, Primavera y El Coyote. Y era el baile, nosotros le dijimos al baile, le llegó el momento, vamos a hacer este elenco, pero te vas a hacer... Bueno, era un show, fue ahí con el Chino Morales en Guadalajara. Imagínate cuatro escenarios. La diversión era que decían quién va a abrir y quién va a cerrar. Y el baile se llevó la noche, pues era juventud. Y ahí fue el despunte total del baile. También nos tocó una vez que el baile estuvo en Huantitán con Lupillo. Y al baile le pegaron un botezazo. Y me acuerdo mucho que el baile empezó a llorar. Pero así, con coraje, ¿por qué? ¿Por qué me pegan? Si no le gusta mi música. Hay muchos artistas, era un tipazo. Pero pues tenía muchas emociones. Ahora sí que yo creo que la juventud, cuando estamos jóvenes creemos que todo se puede. Cuando estábamos jóvenes creemos que no nos va a pasar nada. ¿De veras? Sí, sí. Esa es la realidad. ¿Qué pasa? ¿Cómo te enteras tú el día de su muerte? Digo, esa noche cuando te llega la noticia, Héctor. Yo estaba en mi departamento en Guadalajara y a las 3.30 más o menos me marca mi compadre Ángel. Y fue algo así, me dice, compadre, compadre. ¿Qué pasó, compadre? Balancearon a los plebes. Y yo le dije, pues como no era algo raro, le dije, pues compadre, pues váyanse al hotel. Porque yo pensé que le habían tirado balazos, que lo habían amenazado. Hasta ahí nomás. Y él dice, no, compadre, están todos muertos en la camioneta y no nos dejan acercarnos. Y fue cuando me llegó él. Fue cuando me llegó la realidad. Así fue como me avisaron de la muerte de Valentín. Pues nos quitaron un gran artista, ¿no? Porque qué barbaridad. Pues siempre decimos nosotros que todos venimos a este plano a enseñar y aprender. El Vale dejó una escuela. El Vale dejó un aprendizaje. Tristemente, pues se fue muy joven. Pero yo creo que eso hizo que mucho joven tomara conciencia. Mucho joven empezara a ver que no es un juego. Y le tocó a él, tristemente. El Vale siempre decía que él quería ser como Pedro Infante. Ah, quería ser como Pedro Infante. Veníamos en el avión una vez y venía, no recuerdo si era la, 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 este, Alicia Villarreal, David. Y le preguntaba al Vale que sí, qué quería ser. ¿Cómo quería ser? ¿Cómo quería que lo recordaran? Dijo, yo quiero que me recuerden como un Pedro Infante. El Vale amaba a su papá. El Vale, no, no, quería ser idéntico a su papá. Era algo increíble. Él era un fiel seguidor de su papá. En todos los aspectos. Era algo increíble. Esa vez en su entierro muchísima gente en Guasave. Sí, gente que fuimos a, primero fuimos a Jitongueca y después aquí en Guasave. Fue algo increíble. Él quería ser enterrado o en algún momento dijo, quiero que me entierren a él con mi papá. Fíjate que esa parte casi no, no, nunca la tocamos. Pero sí recuerdo que habló mucho de que se iba a morir joven. Incluso en alguna entrevista dijo que ya sentía que traía la muerte con él. Pero sí, pues bueno, dejó un buen legado. Llegó, enseñó y se fue. ¿Y no te gustaría impulsar la carrera de sus hijas ahora? Fíjate que se perdió esa relación. Tristemente cuando pasa una cosa de estas, toda la información que llega se hace un problema. Por ejemplo, alguna vez me habló una de ellas para decirme de unos problemas que tenía. Yo soy terapeuta emocional y yo le dije, no te creas de los mitotes de la gente. Oye, fíjate que dicen que este y que el otro, no te creas en eso. Entonces, ¿por qué no se da? Porque te acercas a ese entorno y ya está dañado. Mira, ya está tan dañado que ya el vale ya fue. Y difícilmente, creo yo con todo el respeto, difícilmente puede renacer algo nuevo de ahí. Excepción del chico que parece que va entrando muy fuerte y que creo que es el que puede despuntar. Pero las hijas se me hacen un poquito difícil por mujer. No porque no tengan talento, no porque no canten, por ser mujeres. Y en este medio de las mujeres es muy difícil que lo logren. Es más difícil. Mucho más difícil, 20 veces más difícil. 20 veces. Sí, somos un país muy misógeno y machista. Entonces, cuesta mucho que una mujer triunfle, cuesta demasiado. Por eso es que lo veo muy difícil. ¿Y ahora qué anda haciendo Héctor para toda la gente que nos está viendo? Mira, ahorita estoy trabajando con Lena Music. Soy el CEO que se le llama ahora. Es un nuevo título de ser el gerente o el director. Estoy con Lena Music, acá en Los Mochis. Estoy trabajando con el Grupo del Pequeño Norte y con Silvia Mendíbil. Hicimos una fusión. Son las redes de Silvia y Mendíbil, que fue donde empezó ella. Bueno, son las raíces. Que fue donde estuvo 10 años Silvia y nos está yendo muy bien, gracias a Dios, con lo que estamos haciendo ahorita. Grupo del Pequeño Norte es un grupo que tiene éxitos acá en Sonora y Sinaloa increíbles. Y pues nos está yendo muy bien, gracias a Dios. Ahora sí que estamos bien felices porque traemos la agenda llena. Y me da gusto porque te comentaba de que cuando la traías al Vale, pues estabas hasta, eras el, creo que todo el mundo te buscaba porque quería trabajar contigo, ¿no? Pero vemos que has empezado una y otra vez, pero siempre con la misma actitud, con las mismas ganas. Sí, me encanta. Fíjate que después del Vale me tocó manejar a Sergio Vega, 7 meses. Después voy con Chuy Lizárraga y estaba en una empresa de él y lo jalo y le hago la producción de la peinada, que fue un guamazo a nivel mundial. Pero después se me va mi compa Chuy. Un saludote, compa. Me dejó muy triste, me dejó muy triste porque la verdad que en este medio es bien difícil congeniar. Y se fue y volví a empezar otra vez. Entonces, agarro a Canales a un primo hermano mío que canta precioso, lo dejo en primer lugar, gracias a Dios, y me llaman de acá, de Lena Music. Y me hacen una buena oferta para lo del Pequeno Norte, Sibia Mendíbil. Y pues la verdad que ando bien feliz, me apasiona, me gusta. He trabajado con mi compadre Cachorrito, pues toda la vida fue el que me inocionó en este negocio de la música. Y yo creo que si hay un artista para mí completo, es Mario el Cachorro Delgado porque compone, canta. Bueno, mi compadre es una eminencia en todo eso. Y me sigue emocionando esto de la música, me sigue emocionando esto de la música. Me encanta la tecnología nueva, le aprendo mucho a los jóvenes. En la empresa tenemos muchos jóvenes porque siempre he dicho que un joven te va a enseñar mucho porque van innovando, van creciendo. Tenemos dos muchachos como de 20 años y una muchacha y un muchacho, porque tratamos de que sea equitativo, que haya hombres y mujeres. Y la verdad que me divierto mucho con ellos porque no soy yo el que hago las cosas en la empresa, pero yo arrimo a la gente que hace las cosas. Y esa parte me encanta, esa parte me sigue apasionando. Una pregunta, me voy a hacer para cerrar esta parte. ¿El Vale dejó mucho dinero? El Vale dejó mucho dinero, fíjate, el Vale lo robaron dos veces en vida. Una vez estábamos en Monterrey y me dice, ¿qué crees compadre Héctor? Tenía un dinero guardado y me lo robaron. Era bastante dinero. Después lo robaron en otra parte, que tenía por acá en Guamuchis también. Cuando el Vale muere saquean su casa y se llevan también el dinero. Entonces el Vale yo creo que lo que dejó fue propiedades. No tanto... Efectivo no creo. No creo porque te puedo decir que cuando el Vale muere, quien tuvo que pagar todos los anticipos de privada fui yo. Todos los anticipos que había con gente del narco en privada, por eso Héctor Riva los pagó. Y esa fue la bronca que hubo con... Ese fue el problema que tuve, porque la gente te manda a cobrar y a ellos no les interesa si eras o no. Simplemente tú eres Héctor Riva, tú eres el que queda del bar y tú pagas. Entonces... Bueno, te digo que soy tan respetuoso de la gente del narco, porque no quiero volver a sufrir otro descalabro de esos. Y prefiero decirles con todo respeto. Gracias. A volverme a agarrar a un artista que esté en ese tipo, no lo haría. No lo haría... Me tocó con el Chaka, me tocó con Chuy, cantarle a gente muy pesada, muy pesada. Con canales, mi primo no se diga, le encanta, puros corridos. Este... Pero al final de cuentas, no funciona, no funciona. Mejor así como estamos aquí. Va a salir tranquilitos, despacito. Pues cada quien, yo siempre digo, cada quien es lo que se anime. Dijo un tío mío, no es lo mismo 20 que 50. Cuando yo tenía 20 años, pues la hacía de valiente. Dicen que cuando llegan a la edad como que vas valorando más la vida. Ah, claro, se te va dejando el cheque. Se te va dejando el cheque. Es cierto. No, pues qué buena plática, amigazo Héctor. Pues toda la bendición en tus dos proyectos, que sí, esa buena actitud. Y gracias por compartir esta buena plática para toda la gente que es apasionada de la música de El Gallo de Oro, Valentín Benzalde. Gracias, gracias por la entrevista, Marito. Y es un gusto que la gente conozca más de Valentín. Y que sepa que fue un tipazo. Que dejó para mí muy buenos recuerdos, dejó muy buena escuela. Siento yo que muchos jóvenes se siguen inspirando en la vida del ballet. Sí. Entonces dicen que cuando alguien te recuerda, pues no mueres. Simplemente tu recuerdo sigue perpetuándose. Y siempre lo he dicho, si tú a un millón de jóvenes les preguntas si quisieran llegar a ser como el ballet, quizá al 90%, te diga que sí quisiera ser, aún sabiendo que van a trascender a temprana edad. Oye, ¿y sus hijas puras mujeres del ballet? Bueno, ¿no te contó, hijo? ¿Ando buscando el varoncito? Teníamos la duda de que hubiera un varón, pero no, no, no se dio. Pues ahora está el peso pluma. Fíjate que este peso pluma se parece al ballet. Alguien me preguntó de eso, le digo, pues es que los jóvenes, traen la fuerza, traen la fuerza. La verdad que mi respeto para los jóvenes, la verdad que siempre me han dicho a Natanael, de peso pluma, me preguntan qué pienso por mi edad. Le digo, pues los admiro, los admiro mucho por la capacidad que tienen. Quizás no me gusta su música, pero la admiración es muy diferente a que te guste algo. Pero es que dicen que el peso pluma es hijo de Valentín Elizalde por el parecido que tiene. O sea, dicen que lo han cuestionado a él, y él dice, no, pues me hubiese gustado ser su hijo. Pero no, 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 al ballet no, no, no hubo... ¿No hubiera permitido un hijo así? Ah, no, no. Fíjate que el ballet quería mucho a sus hijas. La verdad que las quería muchísimo. Y si hubiera habido un niño, yo creo que no lo hubiera dejado. Eso era lo que le faltaba, yo creo, al ballet, ¿no? Pues sí, posiblemente sí. Ah, pues... Y monos, mi gente bonita, hay que seguir escuchando la buena música de Valentín Elizalde. Saludos a nuestro amigo Pilar Bojor, que está ahí en la cámara. Saludos a ya toda la gente que mira nuestro canal. Amigazo, muchas gracias. Gracias, Margarito, gracias. Pilar, gracias. Y a darle con muchas ganas. Ánimo. ¡Gracias!